Gracias, Paizales. Dautemoc Cárdenas Solorzano, Presidente de Fundación para la Democracia. Y doy la más cordial de las bienvenidas, el bien común y la independencia. En medio de este gran escenario... Bienvenidos a este Foro Internacional Michoacán 2017, Gobernanza y Desarrollo Democrático, que se enmarca en los festejos del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La gobernanza es la interacción entre quienes desarrollamos la compleja tarea de gobernar y los gobernados para construir acuerdos, sumar voluntades con la ciudadanía con el fin de darle fortaleza y construir instituciones, normas y leyes que nos permitan alcanzar el objetivo supremo de construir soluciones a los principales problemas y necesidades de la población. De ahí la importancia y el valor de este encuentro internacional que busca incorporar experiencias de diversas latitudes que renuevan y optimicen ideas y propuestas para hacer más eficiente la institucionalidad en armonía con las demandas de los grupos sociales. La percepción juega un papel fundamental en la gobernanza, la confianza condicionada a su oportunidad de encuentro para juntos sumar esfuerzos en favor de nuestros ciudadanos. El Estado mexicano ha privilegiado el diálogo y en consecuencia la denunciación en la relación bilateral con Estados Unidos, pero lamentablemente la postura asumida por el Presidente de Estados Unidos muestra que su fin no es la búsqueda de acuerdos, sino la imposición de sus ideas radicales y regresivas, pasando por encima de cualquier razonamiento legal e incluso de carácter humanitario. A las medidas anunciadas en días anteriores, se suma el mensaje de hoy por la mañana del Presidente estadounidense en donde condiciona la relación de su país con México al pago de la construcción del muro fronterizo. Esa actitud hacia México es inaceptable. Como la mayoría de los mexicanos, estoy plenamente convencido de que el Presidente Enrique Peña Nieto debe decir no y no debe de asistir al encuentro programado para el día 31 de enero. Este es un gran esfuerzo que muchas mujeres, hombres, compañeros, compañeras pusieron todo su empeño para que llegara a buen fin este evento que nos convocan. Gracias por escucharme y si me permiten, les ruego unos segundos poniéndonos de pie para hacer la declaratoria inaugurada. Siendo las 10 de la mañana con 25 minutos, de hoy jueves 26 de agosto del año 2017, declaro formalmente inaugurado el Foro Internacional Michoacán 2017, Gobernanza y Desarrollo Democrático. Muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias.